Pero por lo pronto todo junio en semáforo rojo, Valle de México. Es que va a depender de esto. Ayer tuvieron una reunión con los gobernadores. Estos son los que están creciendo en los últimos días. Y estos son los que están disminuyendo. Digamos que no hay fecha para levantar semáforo rojo, ¿no? Podría decirse. Es que depende de esto. Del número de casos. Pero ellos son los que van a definirlo. Me gustaría saber, el lunes pasado usted dijo que estaba valorando lo de su gira de la próxima semana. ¿Lo sigue valorando? Usted ha dicho que iré al norte si no me quiere. Lo sigo valorando. Tengo como tres opciones. ¿Por qué lo valora? Porque tengo invitación para ir a varios estados y tengo como tres posibles rutas. Otra es Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, más cerca. Otra, alejarme un poco más sin tomar avión. Tepic, Mazatlán, Durango, Zacatecas, San Luis. Por tierra. Por tierra. Es Tepic, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte. Estoy viendo qué es lo más conveniente. Pero sí, voy a salir. Tepic. 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 Tepic.